Respecto de Irma, este poderosísimo huracán que está avanzando por el mar Caribe, causando devastación en las islas por las que va pasando, este huracán tendrá un impacto realmente devastador cuando llegue a la costa estadounidense de Florida, alertó el director de la Agencia de Gestión de Emergencias, Brock Long. La mayor parte de la gente a lo largo de la costa nunca ha experimentado un huracán como este, lo repito. Nunca ha experimentado un huracán como este, será realmente devastador, afirmó Long, quien indicó que Estados Unidos ha sido azotado por huracanes categoría 5. ¿Cuántas veces cree usted desde 1851? Únicamente tres veces. Es lo que se está previendo en Estados Unidos. Sean prudentes, permanezcan en lugares seguros, escribió el presidente Donald Trump en Twitter. Dispondremos de equipos con gente talentosa y valiente en el lugar y dispuesta a ayudar. Es lo que se está previendo en Estados Unidos respecto de Irma y en México. Estamos pendientes de Katia. Hay la posibilidad de que esto pudiese significar también situaciones muy problemáticas. Para hablar de ello, tengo en la línea telefónica, se lo agradezco, a Roberto Ramírez Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, pues un país ya de por sí pasado por agua, por diferentes fenómenos de las últimas semanas, ahora se prepara para enfrentar una cantidad de lluvias muy, muy importante. ¿Cuál es el panorama, Roberto? Mira, Pascal, tenemos otra vez un ciclón ahora en el Golfo de México, es Katia, es un huracán categoría número uno. En este momento, en el último reporte de las siete de la mañana, se encontraba a 275 kilómetros de Jautla a Veracruz y a 315 kilómetros del puerto de Veracruz. Es un ciclón pequeño, no es un ciclón muy grande, es un ciclón que la velocidad de sus vientos de huracán solamente abarcan 20 kilómetros del tamaño del ciclón, a diferencia de lo que nos sucedió la semana pasada en la parte del Pacífico, en Más California Sur, que era un ciclón muy grande y que sus bandas nubosas abarcaban gran parte del territorio nacional. En el caso de Katia, es un ciclón mucho más pequeño. Lo que realmente esperamos es hacia el día viernes, cuando ingrese al territorio nacional, estamos esperando que ingrese hacia la noche del día viernes, la madrugada del día sábado, como un huracán categoría 1. ¿Por Veracruz? Por Veracruz. Estamos esperando que se ingrese efectivamente principalmente por el puerto de Veracruz, es lo que hasta este momento estamos esperando. Hay que decir que es un ciclón que está teniendo un movimiento muy errático, en lugar de moverse normalmente, como siempre sucede con los ciclones, hacia el norte, se empezó a mover primero hacia el este, luego hacia el sur, y en este momento estamos esperando que empiece a moverse ya otra vez hacia el norte, pero también hacia el oeste para poderse acercar al territorio nacional. En este momento el ciclón está detenido, no está avanzando, se encuentra completamente estacionario en el Golfo de México. La ventaja que tenemos es que sus bandas nubosas también están sobre el Golfo de México y por lo tanto no nos están dejando una gran cantidad de lluvia en la parte de la costa de Veracruz. Es decir, en este momento lo tenemos completamente estacionario. ¿Eso representa algún riesgo en cuanto a la cantidad de agua que pudiese acumular este fenómeno? Sí pudiera intensificarse un poco más. Lo que sucede cuando pasan estas cosas, hay que recordar que el combustible de un ciclón, el combustible de un huracán, es la temperatura del mar, el agua. Y en este caso tenemos temperaturas de 32 grados en esa zona, 31 grados en esa zona del Golfo de México, entonces que son 3 grados por arriba de lo normal, lo que hace precisamente que pueda intensificarse todavía un poco más. Podría llegar inclusive a ser un huracán categoría 2 si se mantiene todavía muchas horas estacionario en el Golfo de México. Nosotros esperamos que ya hacia la tarde del día de hoy se empiece a mover y que ese movimiento haga que precisamente no se nos intensifique más de lo que estamos esperando. Ahora, las lluvias de las últimas semanas, tengo entendido, y te lo pregunto a ti que eres la autoridad en el tema, tienen las presas a su máxima capacidad. ¿Esto es un tema de preocupación? Mira, Pascal, yo siempre he dicho que tener agua siempre será mucho mejor que no tenerla. Sí. Muchas veces se piensa que porque llueve un poco más o porque tenemos este tipo de fenómenos hidrometeorológicos como los frentes fríos o como los flores, a veces es mucho más dañino de la ventaja que pueden tener. Yo siempre he dicho que es mucho mejor la cantidad de agua que nos dejan que los daños muchas veces que causan, que en muchas ocasiones son muy pocos. Entonces, yo quiero decirte que tener las presas llenas es una ventaja porque es un tema de abastecimiento hasta la población. Ahora, evidentemente, hay que tomar medidas de precaución ante los desfogues de las presas que tenemos llenas. Nosotros en nuestro país tenemos 206 presas, que le llamamos las 206 presas principales por el tamaño que estas tienen y por qué son las principales fuentes de abastecimiento en lo que corresponde a los diferentes usos en nuestro país. De esas 206, 46 en este momento se encuentran al 100% o más. Y tenemos otras 13 que están también a punto de llegar a ese 100%. ¿Qué estamos haciendo? Desfogándolas. ¿Qué se requiere? Avisar a la población que se encuentra cerca de ellas, principalmente en la riviera de los ríos, por donde desfogamos estas presas, que no se acerquen al río porque evidentemente tiene una mayor cantidad de agua y tiende precisamente a abrirse en una mayor cantidad del río y puede afectar precisamente las riberas de los ríos en el momento que se hace el desfogo. Entonces, avisamos con anticipación y es lo que hacemos de manera preventiva para poderlas desfogar. ¿Cuáles en estos momentos están desfogándose y merece un aviso a la población? Mira, en Chihuahua, que normalmente no desfogamos presas, es una cuestión extraordinaria. La presa de la boquilla, que se ha desfogado desde principios del siglo pasado ocho veces, en este momento se encuentra desfogando, que es una presa muy grande. Las presas en Chihuahua son presas muy grandes y que además la gente no está acostumbrada a verlas desfogar. Son presas que sí tenemos que andar monitoreando. En Michoacán igual, tenemos presas que se encuentran desfogando en este momento, que entonces sí precisamente tenemos que tener cuidado en la población para que no se acerque a estas cuestiones que normalmente no ve. Las que más nos preocupan son las que la gente normalmente no ve desfogar, porque no está acostumbrada. Esas son las que en este momento nos preocupan y principalmente son las que están en Coahuila, las que tenemos ahorita en Chihuahua, la parte sur de Sonora, en esas zonas donde ahorita nos preocupan ese tipo de situaciones. Ahora, las lluvias que traerá inevitablemente Katia, ¿qué significan en esta cuestión de presas llenas o sevillenas? Estamos esperando que la mayor cantidad de agua la deje Katia en la costa, en donde no tenemos presas en la zona de Veracruz, que es donde estamos esperando que deje entre 200 y 250 milímetros. Y nos preocupa, no tanto por el lema de las presas, sino por la parte de la sierra, lo que es la sierra de Puebla, esa zona de Guauchinango, que el año pasado tuvimos el percance de Eern, esas zonas en particular, la sierra de Hidalgo, la Huasteca, en esa zona, es lo que sí nos preocupa un poco más en cuanto a las lluvias, que estamos esperando que deje 250 milímetros, 250 litros por metro cuadrado, que ahí no nos preocupa más por el desgaje que pudiéramos tener de los cerros. Entonces, la cuestión de la población en las laderas es lo que más en este momento nos preocupa. De hecho, el coordinador nacional de protección civil, Luis Felipe Puente, se encuentra allá en Puebla, se trasladó desde el día de ayer, precisamente para llevar a cabo la parte del alertamiento correspondiente a esas zonas, que es lo que en este momento nos tiene preocupados. No estamos tanto preocupados por el tema de las presas, sino más bien por las zonas serranas. Bueno, sí, esas zonas serranas, que recordamos siempre los hechos de 1999 en esa parte de la sierra de Puebla. Siempre es un recordatorio de lo peligroso que puede ser una gran cantidad de agua sobre esa región del país. Roberto, ¿qué? Más que ahorita ya llovide mucho. Digamos que estamos en una etapa en donde sí es mucha lluvia, pero además ya tenemos los suelos saturados. Ya tenemos una temporada de lluvias muy avanzada y con mucha agua. Oye, nos dio aquí a nuestra redacción la información de un cerro que se desgajó en Oaxaca. ¿Tenemos alguna información sobre esto? No, en este momento yo no necesito información sobre ello, pero con todo gusto lo checamos para poderles dar a la información correspondiente. Muy bien. ¿Y habría dentro del Atlas de Riesgos lugares, aparte de los que ya me mencionaste, la Sierra de Puebla, la Sierra de Hidalgo, lugares donde habría que tener una particular atención pensando en un impacto de Katia? El puerto de Veracruz, porque es donde precisamente va a entrar la parte más fuerte del ciclón, es donde más afectaciones tendrá por la cuestión de viento, porque si estamos esperando que se mantenga estacionada unas cuantas horas más, es evidente que va a empezar a intensificarse un poco más la velocidad de sus vientos. Esperamos que no llegue a categoría 2, pero sí estará muy cerca de poderlo llegar y entonces lo que más nos preocuparía sería el puerto de Veracruz en particular, por lo que corresponde a la parte de los vientos. Muy bien. Déjame preguntarte por lo que se vivió en la capital del país, en el sur de la ciudad, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco principalmente. Hemos observado, por lo menos te lo digo desde el punto de vista de alguien que no es experto en la batería, pero varias veces hemos tenido que comentar a lo largo de esta temporada de lluvias que se dan lluvias muy intensas, muy puntuales en zonas del Valle de México muy específicas. Fue claramente el caso de anoche. ¿Esto es parte de un patrón nuevo, de un fenómeno nuevo, o qué podríamos comentar al respecto? Sin lugar a dudas, sí, Pascal. Nos está lloviendo mucho más intenso en lapsos muy cortos. Normalmente podríamos tener este tipo de lluvias en varias horas, en un día completo, inclusive en dos, y aún cuando causaran afectaciones, no de esta naturaleza. El día de ayer, por ejemplo, en la cuestión de Tlalpan, en esta zona de Estado Azteca, de la red de Vaqueritos, que fue un tema sumamente importante en cuanto a la cantidad de agua que escurrió, llovieron aproximadamente entre 45 y 50 minutos, que es entre 4 litros por metro cuadrado. Eso no es una cuestión normal. Eso no hay ninguna ciudad en el mundo, ni evidentemente en el territorio nacional, que aguante la tubería normal del drenaje, de la tubería normal del drenaje pluvial, para poderla desfogar. Son cuestiones, sí, efectivamente extraordinarias, que se nos están presentando, y mucho, en el Valle de México, precisamente con lluvias mucho más puntuales, en lapsos mucho más cortos. La cantidad de lluvia al final, si tú nos preguntas, oye, ¿cómo vamos con la temporada de lluvias? Estamos arribita del promedio. Estamos en un año muy promedio, un poquitito arriba. Más decir, oye, pero ¿cómo? Si se siente que está lloviendo mucho más. Lo que realmente está sucediendo es que se están presentando lluvias puntuales en lapsos mucho más cortos, y por eso pareciera ser que sentimos que está lloviendo mucho más. En cantidad de agua, no, pero en los lapsos tan cortos, sí. Sí. Sí es un patrón nuevo, y sí es un patrón extraordinario. Una última pregunta. ¿Tenemos que tener alguna precaución respecto de Irma, o es inevitable que este huracán se irá finalmente hacia el norte, hacia la península de la Florida? ¿No hay posibilidades, hasta donde se sabe, hasta donde se prevé, hasta donde se pronostica que Irma pudiese significar algo para territorio nacional? En este momento no. Los pronósticos indican que continuará por las islas del Caribe, se acercará primero a la rostra de la República Dominicana, irá a las Bahamas, después irá a Cuba, y después se desviará hacia la parte de Florida. Inclusive los últimos modelos ya lo ponen en la parte este de Florida. El día de ayer estaban en la parte oeste de Florida, y ya lo movieron inclusive más hacia el este, pegando exactamente en Miami, ingresando exactamente en Miami hacia los siguientes tres días que se vaya moviendo. En este momento no tenemos ninguna alerta por lo que se va a ir. Roberto, muchísimas gracias por estos minutos para el programa. Al revés, te agradezco la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio. Gracias. Ha sido Roberto Ramírez Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua, la Conagua.